El presidente Obama prohibió la reclusión en solitario de los jóvenes que se encuentran en penales federales para menores. Unos 10.000 presos se beneficiarían de esta medida que, según el presidente, prevendrá las devastadoras consecuencias psicológicas que supone cumplir condena aislado del contacto humano. El presidente hizo el anuncio a través de una columna en las páginas de la opinión del diario Washington Post. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Pero, suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.